Gracias Botello. Mar Bartra titular en la jornada de hoy, un Mar Bartra que está a un altísimo nivel en los últimos partidos, Pierre. Sí, la verdad que desde que se recuperó de la última lesión que tuvo, son muchos meses a un nivel magistral. Perfecto Isidro, pues hoy a un bético muy especial, la bienvenida Maris Lara de Ronda, doctor de mucho prestigio de familia de doctores. Un abrazo enorme que nos sigue siempre con mucha asiduidad en este informe Botello. Isidro. Gracias Botello.